La Comunidad de Madrid lleva algún tiempo apostando por los parques tecnológicos como uno de los focos de creación de riqueza, de empleo, de prosperidad y sobre todo, como les decía, de innovación. Creo que si algo tiene que caracterizar a la economía madrileña en el futuro es esa apuesta decidida por la innovación y por la investigación. Por tanto, todos aquellos que como Thyssen están apostando por nosotros y por este modelo se lo queremos agradecer porque creo que son un ejemplo a seguir para muchos y un ejemplo sobre todo de lo que nosotros queremos hacer, estamos haciendo y creemos que es el futuro del desarrollo económico también en Madrid. Madrid tiene un esfuerzo económico dedicado a investigación de más del 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, estamos muy por encima de la media nacional y eso es lo que nos hace también, como muchas otras cosas, nuestras infraestructuras, nuestros servicios, etc. ser competitivos, pero creo que para ser competitivos también tenemos que seguir apostando por una política económica como la que nosotros hemos puesto en marcha en estos años. Nuestras cifras económicas, no las voy a repetir, pero creo que ponen de manifiesto que este es el camino adecuado, creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo y para eso es muy importante contar con emprendedores y empresas que quieran compartir con nosotros esta iniciativa. ¡Gracias!